Jan Scott para Triunfo Deportivo Primero disculparme con el grupo, con la gente, con la expulsión Duele mucho, duele mucho perder así, creo que cometimos errores muy puntuales Creo que regalamos ciertas jugadas que no debíamos, pero ya pasó Yo creo que ahora hay que replantearnos las cosas, replantear lo que vamos a hacer los jueves Para buscar esos tres puntos fuera de casa ¿Qué te dijo Martín cuando entraste? ¿Buscar más a la liga, a robar las espaldas? ¿Dijo lo de la iniquilación de Martín Aguilar? Atacar y buscar espacio, que son mis fortalezas, había que buscar atacar, que buscar descontar Lamentablemente no se pudo y a la postre la expulsión Jan es muy doloroso, ¿verdad? De entrar en casa, perder y por cualidad Creo que un cartaginés venía siendo sólido acá en casa, tenía más de 14 partidos Y no por tener aquí en el Peño Mesa, y hoy caer así, la verdad que es la visión promosa La verdad que ahorita Saurio está enojada, enojada, ¿qué decirle a esa visión? Los Saurio están enojados, nosotros también estamos golpeados Yo creo que acá hay que puntuar siempre, hoy lamentablemente no se da A la visión, ¿qué le podemos decir? Que no deje de creer, que aún estamos ahí en la pelea Que vamos a seguir luchando hasta el final Porque este grupo quiere clasificar, este grupo quiere romper rachas Y vamos a seguir trabajando ¡Gracias! ¡Gracias!